La asamblea, bueno, obviamente rechazó el incremento salarial acordado en la paritaria como ya habíamos previsto en la asamblea pasada y la asamblea en función de unificar acciones con otras asociaciones de base de CONADU e inclusive con las asociaciones de la CONADU histórica decidió hacer paro el día 25, el jueves 25, paro sin asistencia a los lugares de trabajo así que invitamos a todos y todas las y los docentes a acatar la medida, a militarla a charlar con los estudiantes en las aulas para comentar sobre la situación que se está atravesando no solamente del sector sino de la población argentina con un salario mínimo vital y móvil que está por debajo de la canasta básica con un presupuesto de la universidad que está limitado que van a frenar obras en la universidad para solo dedicar el dinero a los gastos de funcionamiento entonces es una situación que nos alerta, que queremos hacer visible y bueno, confluimos en esta medida con otras asociaciones Córdoba, Rosario, Nordeste, General Sarmiento, San Juan estas son las de CONADU que adhieren a este paro, que harán paro también el 25 así que invitar, tendremos volanteada de 10 a 14 horas en la entrada de la universidad también así que invitamos a los docentes que quieran sumarse a la panfleteada a estar por aquí y bueno, ahí vamos, seguimos pensando que el plan de lucha debe sostenerse así que estaremos volviéndonos a reunir para intentar de nuevo confluir con otras asociaciones de base en medidas que vayamos a tomar en las semanas venideras Recuérdenos, profesora, ¿qué detalles tiene este acuerdo firmado? El acuerdo tiene un 7% en agosto, un 5% en septiembre, un 9% en diciembre una cláusula de revisión en octubre o sea que es idéntico al del sector no docente y un bono no remunerativo, no bonificable a cuenta de futuros incrementos para las categorías en menor monto 5.000 pesos para la categoría simple y semi y de 10.000 pesos para la categoría exclusiva perdón, la dedicación más, ¿cierto? de los docentes bueno, esto también con esto de a cuenta de futuros aumentos ya hubo incremento de la garantía salarial la garantía salarial alcanza a varios docentes simples, semi y exclusivos así que muchos de ellos ni siquiera verán el bono o sea, por eso encima de mal, peor y bueno, unas sumas en negro que vienen a los salarios de los y las trabajadoras que erosionan la obra social erosionan las jubilaciones o sea, no es una solución por eso obviamente rechazamos y bueno, estaremos en esta medida de fuerza